Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio en el premio de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y te envíes a tu sueño realidad. Dos, tres, nueve. Repito, el número ganador es el 0239. Felicitaciones para todos los ganadores. El 0239. Felicitaciones. Felicitaciones.